10 Cosas que quizás no sabias del Príncipe Vegeta Uno, Vegeta, a pesar de su actitud orgullosa, ha demostrado ser un padre cariñoso, especialmente con su hija, Brahmé II. Su nombre, Vegeta, es una combinación de las palabras Vegetarian, vegetal en español, y la última parte del nombre de su raza, los Saiyans. 3. Originalmente, Akira Toriyama planeaba que Vegeta se convirtiera en un personaje cómico después de la saga de Freezer, pero su popularidad lo cambió. 4. A lo largo de la serie, Vegeta ha sacrificado su vida en varias ocasiones para proteger a sus seres queridos. 5. Antes de unirse a los guerreros Z, Vegeta trabajaba como un guerrero de élite para Freezer, conquistando planetas en nombre del tirano. 6. A pesar de su rivalidad con Goku, Vegeta ha llegado a respetar y valorar la fuerza de su compañero de combate. 7. En la versión japonesa del anime, Vegeta tiene una risa distintiva que se ha vuelto icónica entre los fanáticos. 8. La transformación de Super Saiyan God, Super Saiyan o Super Saiyan Blue, fue alcanzada por primera vez por Vegeta durante la película Dragon Ball Z Resurrection F. 9. Vegeta es el príncipe de la raza Saiyana, lo que lo convierte en el heredero legítimo del trono Saiyano. 10. Aunque inicialmente era un antagonista, Vegeta se ha convertido en uno de los héroes más queridos en la serie Dragon Ball.